Hola a todos, hola FabLab Caracas. Mi nombre es Hilaria Lamanna y le voy a contar un poco mi experiencia en el mundo, en el network. Así que le comparto mi pantalla. Primer cosa, muchas gracias por haberme invitado a participar al FabLab Fest del FabLab Caracas. Así que le voy a contar un poco la experiencia worldwide de FabLab y por qué, bueno, estamos conectados de Catar hasta Venezuela. Yo ahora me encuentro en Catar y estoy muy feliz de poderle contar a todos ustedes en Venezuela cómo eso pasó. Eso pasó gracias, bueno, a ese mensaje de texto en WhatsApp del 29 de abril de Daniela. Entonces eso pasó gracias a la conexión network de los FabLabs. Así que por esto desde Catar nos pudimos conectar y hacer algo conjunto con un simple mensaje en WhatsApp que fue generado de un grupo, un grupo de FabLab. Así que empecé, bueno, esa charla con el FabLab Network que la fuerza de que muchos proyectos se pueden desarrollar aún si estamos lejos. Así que la filosofía Faber no es distinta, por ahí da una filosofía maker, porque tenemos esta fuerza de network de poder compartir, colaborar y co-crear. Así que, bueno, le voy a contar un poco la experiencia de por qué y cómo esa pasión por el FabLab te hace cambiar un poco la vida y los países. Entonces, bueno, en primer lugar a mí, esa es la timeline de mi vida, soy arquitecta italiana y estudié el IAC. Y después, en 2010, cuando entré a ser parte del IAC, del FabLab de Barcelona, tuve siempre la necesidad de un trabajo conectado a los FabLab. Así que, a nivel de arquitectura y de diseños, todo lo que necesitaba poder crear o prototipar en la ciudad donde iba, necesitabas un FabLab. Entonces, cuando llegué en Argentina, no había un FabLab y con un grupo de amigos fundamos el FabLab Argentina. Y, bueno, ahora, después de ahí pasaron muchas cosas, pero ahora me encuentro también en Qatar para abrir, todavía a final de mes, vamos a inaugurar la apertura de nuestro FabLab que se llama Studio 5.6. Y le voy a contar un poco de todo eso en estos minutos. Así que, como le decía, mi primer, me pongo acá abajo, perdón. Mi primera experiencia fue en Barcelona en el 2009, en el IAC, cuando hice la maestría, y ahí estuve conectada con el FabLab de Barcelona. Y después empecé con el FabLab Argentina, un grupo de arquitectos, diseñadores industriales, ingenieros, que tenían muchas ganas de poder transformar y crear las ideas en prototipos. Y todo lo que sea más que producción era una educación. Entonces, organizábamos un workshop de diseño paramétrico y fabricación digital, también con otros FabLab. Este evento, en realidad, fue un FabLab Fest, creo, del 2014, donde también los chicos del FabLab de Córdoba vinieron en Argentina, en Buenos Aires, y pudimos crear una instalación. Así que, en la experiencia del FabLab Argentina, era mucho de educación, de diseño y de fabricación con el estudiante, que al final del workshop se desarrollaba una instalación casi siempre de arquitectura. Como esa, también fue otro año de otro FabLab Fest, donde creamos este pavillón. Y, bueno, la red de FabLab mundial, donde nos encontramos cada año, esto fue en Chile, en el Fab13, eso es el network. Es una conexión de gente que se ama, que se conoce, que antes se conocía solo en hangout, en videoconferencia, y después, con los años, nos empezamos a ver, a conocer, y no colaborar solo en virtual, pero también en la vida real, en el oátomos, como se dice en nuestro lenguaje Faber. Y otro proyecto interesante de super colaboración fue el Fab Flotante, donde vio distintos países, no solo de Latinoamérica, pero un poco de todo el mundo, que co-crearon una idea, un proyecto, una propuesta. Y, bueno, eso fue también a nivel personal, un óptimo proyecto por conocer y aprender de otras culturas, y de otros, bueno, Fabers. Y también, bueno, en el 2014, empecé con FabLab Kids, con Alejandra y Alex, entonces, como, gracias también a Vanessa, a Víctor, Henry, empezamos a crear un grupo como FabLab, de Latinoamérica, pero dedicado a los niños. Entonces, juntos desarrollamos metodología, propuesta, y el primer taller, que fue un taller que yo misma diseñé y yo misma propuse, que antes está, que el taller de Moncilla, que antes esta silla fue dibujada para una escuela, y al final este proyecto nunca se realizó. Y cuando lo propuse a la red de FabLab Kids, desde un objeto se transformó, se transformó en una metodología educativa, donde los niños aprendían de las emociones, y también aprendían fabricación digital. Y donde este proyecto, gracias a la red, en muy pocos tiempos, como en muy pocos meses, fue abierto y muchísimos FabLab, no solo de Latinoamérica, pero del mundo, podían hacer este workshop en línea. Así que, bueno, compartiendo los archivos, modificándolos a segundas de las máquinas, si eran más grandes, más chiquitas, a segundas de la cultura, estas emociones transformaban su ser de distintas culturas, y la fuerza de todo esto fue justamente la red y la colaboración entre todo. Y el hecho de poder hacer un taller que sea un taller en línea con los niños, también si hay horarios distintos, pudimos lograr conectar con los niños, y los niños podían contar el mismo objeto, el mismo workshop, que se estaba desarrollando en distintos lugares, en distintas formas. Y esto tiene un valor muy grande también por los niños, de poder aprender de cultura distinta en vivo, y poder interactuar con ellos. Y hasta que llegó este proyecto a Japón, con Kato, que completamente transformó esta shisha en otro sujeto, a segundas de los eventos que había. Por ejemplo, un evento en Nagano de Snow Festival, él creó un trineo de emojillas, y después una emojilla Amigas, una emojilla Zen, y ahora una emojilla Alpaca, justo para el Pablat Fest. Así que también como un objeto open source, se puede transformar en un elemento cultural, y que transforma completamente su ADN. Y bueno, ahí le quería mostrar este video. Bueno, este video fue otro video de pura colaboración, de otro evento. El evento fue el Global Kids Day, que veía una fusión transcultura, educación y tecnología. Fue el 4 de mayo de ese año, y donde muchísimos países de todo el mundo participaron. Este año, a nivel cultural, fue en Japón como elemento cultural. Entonces, con toda la red de Japón, trabajamos para crear el Konewori. El Pescado del Amor. Y muchos países, fue entonces una sola fecha, con 18 Fab Labs en todo el mundo, un único workshop, y más de 300 minimakers, que pudieron participar a este evento, en cualquier lugar del mundo. Así que, bueno, esto fue el mapa global de este evento. 11 países, 300 niños en un día, compartiendo una cultura. El Konewori, ellos en el Día del Niño, celebran el Día del Niño, construyendo estos pescados hoy, que después vienen colgando en el cielo. Y representan exactamente el mismo. Y entonces, todo lo que fuimos haciendo, es transformar un objeto, que tiene mucha cultura y tradición, en un objeto de fabricación digital. Donde este Konewori fue fabricado a láser, y después fue personalizado con unos stencils, siempre hechos a láser, de distintos colores. Así que, la idea de este Global Kids Day, que ojalá que el próximo año también, seguramente lo vamos a hacer, y que muchos más makers de Faber puedan participar. Y este fue el evento justamente, donde tuve el primer impacto, y colaboración con el Fab Lab Caracas, y fue genial. Así que estas son un poco, unas fotos globales, del Global Kids, en todo el mundo, de Japón hasta África, América Latina, Japón, Catar, Tailandia, Italia, Europa, Francia. Y fue, de verdad, un workshop, que nos regaló muchas emociones, muchos esfuerzos, pero al final fue, un día, que se contará. Y, por cierto, no podía faltar, la comunicación. Así que fue un tanger en línea, también todos conectados, también todos mostrando, entre los niños interactuando, aún de distintos idiomas, y fue muy divertido. Después le voy a contar un poco, de mi experiencia del año pasado, en el Fab Lab Innovation Gym, donde también, mi foco, estaba también en la educación. Desde, más adulto, bueno, no muy niños, pero ya, ya adolescentes. Así que, bueno, participé, a unos hackathons, de dos días, donde, el chico, entre 16, y 18 años, transformaban, una idea, en un producto, por dos grandes empresas, como Cisco, y Burt. O también, bueno, eso también fue como, el proyecto, con Cisco. Así que, fue interesante, ver, estos chicos, que no habían nunca entrado, en un Fab Lab, ver el Fab Lab, como un futuro, trabajo, y como, que pudieron aprender, a utilizar, el concepto, de las máquinas, de la prototipación rápida, de el obtener una idea, desde un problema, resolver un problema, a través de un producto, y presentarlo a una empresa, como Cisco. Y también, otro, al hackathon, fue con Burt, integrando, Lego Serious Place, para resolver el problema, de una gran nación, como Burt, y presentar, unos productos, específicos, de Internet of Things, creados en dos días. Y también, otro proyecto, que participé, y organizé, el año pasado, fue la Fashion Digital Night, en Roma, con la colaboración, de Alta Roma, y con el Fab Lab, de Innovation Gym. Así que, esta colaboración, fue parte fundamental, de también, todo el network. Participaron, en un concurso, era un concurso, donde tenía que aplicar, pero, what about technology? Y, participaron, muchos, latinos, y muchas, personas, de todo el network. Y acá, va una foto global, entre los países, que participaron, y pudieron venir, a la Fashion Week, de Roma, al interno, de Alta Roma, a poder desfilar, sus proyectos. Y también, fue, un powerful, del network, hacer que, este proyecto, tenía tanta, multiculturalidad. Este evento, perdón, tenía tanta, multiculturalidad. Por terminar, quería presentarle, también, en qué, estamos colaborando, en el, Fab Biking Statement, con Scopes. Scopes, es una plataforma, educativa, apoyada, por Fab Foundation. Y, empezamos, también, con Scopes, a colaborar, en la mitología. Fab Biking, tiene unos, unos statements, que, bueno, parte de la red, latina, tradució, estos statements, no solo en el idioma, más también, contextualizado, en Latinoamérica. Y, nosotros, lo que hicimos, acá en Qatar, también, los traducimos, en el, en el, en el, en el, en el árabe, pero, también, utilizamos, estos puntos, que sirven, para los educadores, para analizar, los workshops, que estamos desarrollando. Así que, lo que generamos, es una tabla, de knowledge level. Y, yo, personalmente, pude, con mi equipo, de trabajo, en Qatar, analizar, esos son los workshops, que hicimos, ahora, en estos últimos meses, desde septiembre, en octubre, así que, lo llamamos, workshop de otoño, y, donde, yo, previamente, en el verano, había, utilizado, esta, tabla, para analizar, los workshops, y, me di cuenta, que había, como, un mayor, nivel, por ejemplo, en computación, y, menos en electrónica. Entonces, el, Farback and Statement, se basa, en la identificación, de los temas, como, design level, computer program level, electronics level, modeling, fabrication, and safety level, y, nos da la posibilidad, de construir, los contenidos, en una manera homogénea, que puedan tener, todos estos, componentes. Y, así que, esto también, es algo que, estamos compartiendo, es en la red, y que, estamos compartiendo, con scopes. Y, bueno, le voy a hablar ahora, porque estoy acá, y que estoy haciendo, como le dije, a final de mes, vamos a tener un evento, que es de tecnología, y, vamos a lanzar, en nuestro, Fab Lab, que, bueno, por ahora, su nombre es, Studio 5-6, y es un proyecto, que es financiado, del Ministerio de Transporte, y Comunicación, adentro del área, de Digital Society. Así que, es un, un espacio, donde, está enfocado, en la educación, en la tecnología, por chicos de K-12, así que, desde 7, a 18 años. Y, es, también, acá la cultura maker, se está desarrollando, en estos últimos años, así que, todo lo que estamos haciendo, son talleres de robótica, Internet of Stink, fabricación digital, en software gaming, y lo, estamos haciendo, por distintas, edades, y, con, las culturas locales, así que, también, hay como, un estudio, de las culturas locales, de cómo, también, podemos, integrarlas, en el network, y tuvimos un workshop, también, acá, de Musisha, donde los niños, se conectaron, y donde, efectivamente, pudieron, confrontarse, a nivel cultural, así que, bueno, por, desde Qatar, y todo, me encantaría, poder estar ahí, para, responder a su pregunta, si tienen su pregunta, pero, con este evento, me gustaría, estar conectado, con ustedes, sea, para que participen, a los talleres, más, que vamos a tener, del Fablat Kids, y, y bueno, por, por estar conectado, en la red, así, acá pueden encontrar, en mi email, y la punto, la magna, 84, arroba, gmail, punto com, y bueno, que tengan, un excelente, Fablat Fest, en Caracas, muchas gracias, Daniela, y el equipo, por invitarnos, y ojalá, que nos vemos, en Atomo, pronto. y, ojalá, y, y, Gracias.